¡Para que sea alto! ¡Soverbios! ¡Soverbios vamos a estar dado! ¡Ya yo quería que había campeonado! ¡Pretira! ¡Adiós! ¡Pretira yo y santo! ¡Otra vez vamos a dar la vuelta ahí! ¡Otra vez! La calidad le gustó por favor. ¡PETIÁN TÓPA! Con limonada, con limonada, con limonada, con limonada, una uva en la uva, como dice mi capitaga en popa.